bienvenido sea a mi canal mi nombre es johan melgar le deseo un bonito inicio de semana y muy probablemente sea la primera vez que está usted viendo uno de mis vídeos por lo cual es déjeme comentarle que mi contenido va a ser principalmente de temas que estén en tendencia tendencia en cuanto a política tendencia en cuanto a economía tendencia en cuanto a lo que se le resta dando hoy en día obviamente todo lo que tenga que ver con el coronavirus con la pandemia no también les voy a dar dando actualizaciones o ayuda e informó información en cuanto a lo que es todo lo relacionado a casos de inmigración yo siendo latino e hispano pues siempre he tenido mucho interés en esos temas y también me gusta mucho poder informar a otros entonces voy a estar hablando de muchos de este tipo de cosas pero bien entrando a lo que es el vídeo de hoy el presente vídeo si lo que usted bien el título es cierto a el día de domingo 18 de octubre del 2020 el actual presidente donald trump vino a california no él anda haciendo muchos de sus miren muchos de sus rallies obviamente haciendo campaña política para poder ser reelecto para su segundo período presidencial acá en eeuu recuerden lo estamos a dos semanas de que sea de que sean las votaciones entonces esto está ahorita y sumamente fuerte hoy en día creo que todos todos los días va a ser todo política y todo va a ser campaña entonces el presidente vino el día 18 de octubre del 2020 acá al estado de california más bien al condado de newport beach a un evento privado para recaudar fondos no entre otras cosas como ustedes lo sabrán más pues acá en california en california está principalmente la gente que reside ahí es mayormente con tendencia republicana siendo a pesar de que california es un territorio principalmente demócrata ustedes saben que hay muchos condados que también van a ser republicanos como lo es el hecho de newport beach pues bien él tuvo este evento privado en la casa del ejecutivo de tecnología palmer lucky ustedes lo saben california tiene muchísima gente que se envuelve en tecnología es de lo principal acá hay mucha gente que trabaja en ello y muchísimo millonario muchísima gente dinero en el ámbito de tecnología pues bien en este evento privado bien para poder entrar al evento usted tenía que pagar dos mil ochocientos dólares de manera individual es decir por persona para acudir al evento privado además de ello si usted quería tomarse una foto con el actual presidente donald trump y en su manera mayormente obviamente en parejas de personas usted tenía que pagar la cantidad de 150 mil dólares por una foto con el actual presidente donald trump qué le parece esto es excesivo considero que para cómo está la situación hoy en día con esta pandemia mucha gente quedándose sin trabajos mucha gente que no haya que hacer por mantener su casa su vivienda sacar adelante a sus familias entonces eso puede ser considerado como una burla para muchos de nosotros no entonces sin embargo creo que cuando es campaña política creo que nos se valen muchas cosas pero le repito yo considero que estas cifras se dieran a conocer me pareció bastante impactante y probablemente la burla algo que muchos van a estar como es posible que puedan hacer eso no sé no sé no sé cuántas personas se tomaron cuántas parejas se tomaron la foto con el actual presidente donald trump no lo han hecho público no se sabe bueno al menos de momento no tengo entendido cuánto fue lo que se recaudó muy probablemente van a estar las actualizaciones al respecto pero qué le parece déjenme su comentario al respecto de qué piensa de pagar 150 mil dólares por una foto con el actual presidente es decir mire cada quien hace lo que quiere con su dinero si usted tiene mucho dinero es millonario se puede dar los gustos que usted guste que se quisiera pero también puede donarlo o no se puede hacer otras acciones benéficas pero también al final de cuentas cada quien tiene su dinero y hace lo que quiere yo lo que estoy haciendo como le digo es informarle y me parece que es 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 fuerte escuchar este tipo de cosas en el período actual que vivimos me el por qué es importante que anden haciendo el presidente trump y joe biden esos eventos privados los rallies y demás bien uno de los objetivos principales de la recaudación de fondos para sus campañas bien por ejemplo como lo comenté en otro vídeo para el mes de septiembre el partido los republicanos habían recaudado una cantidad de 247.8 millones casi 248 millones una cantidad sumamente buena no sin embargo el partido demócrata hizo un récord eso es recordemos que ya está probablemente sean las elecciones más importantes todos los tiempos de eeuu y han hecho un récord en el mes de septiembre se recaudó la cantidad de 383 millones de dólares para las campañas de él en el ex vicepresidente joe biden no y quien está corriendo para poder ser el próximo presidente de nuestra nación bien pero en uno de los motivos principales de hacer esto es porque se invierte es esta recaudación se invierte muchísimo dinero mucho de ello en anuncio en campaña no todo lo que sea relativo a campaña usted si en este momento y bueno se mete a youtube estando acá conmigo por ejemplo otros vídeos etcétera o usted está viendo televisión regular en cable y servicios de suscripción y demás usted sabe usted creo que ya está aburrido de ver tanta publicidad tanto anuncio de lo que son las elecciones de lo que es joe biden lo que es donald trump creo que muchos ya están hasta acá ya estamos cerca de todo eso termine pero ahorita es cuando van a haber aún más anuncios entonces eso es uno de los principales motivos ya que el objetivo de esa campaña con todo este dinero es hacer una una cantidad de publicidad excesiva que usted vaya a donde sea que vaya usted va a ver imagen de ellos el por qué voté por ellos el por qué no voté por el otro etcétera creo que esas alturas ya todos sabemos y tenemos este sabemos lo importante que es votar creo que no muy pocos van a cambiar ya su percepción y muy pocos van a cambiar por quién van a votar ya estas alturas del año muy bien como como por lo mismo del tema ya lo sabemos hay que tomar cartas en el asunto e ir a votar el 3 de noviembre en el 2020 o si puede hacerlo dependiendo van a ver mucho mejor ustedes saben que eso es otro tema caliente pero bien eso es lo que les traía en este vídeo espero lo disfruten es un tema en tendencia algo que es algo que sucedió el día de ayer yo solo estoy compartiendo el día de hoy y dígame le parece una burla le parece que le parece o todo es válido para poder y tener una 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 gran pelea entre ambos candidatos muy bien espero que si le haya gustado este vídeo me deja un like con una manita arriba un comentario una sugerencia comparta mi vídeo y espero estar con usted en el próximo vídeo gracias por acompañarme